Papá, papá, ya puedes salir, por favor, ya vámonos de la casa, me dijiste que íbamos a ir a pasear y te estoy esperando Oye, ¿qué te pasa? ¿Yo acaso te he dicho que íbamos a salir a pasear? Jamás en mi vida te he dicho eso Si me has dicho, estábamos ahí desayunando y me dijiste, hija, ya te vamos a salir a pasear Papá, ¿puede ser por un momento normal? Y de verdad, es que yo te voy a llevar a pasear Ok, ¿qué, macho? Me lo rompiste Pues no, es mi culpa, tú me estabas agarrando, yo te estaba hablando de que quería salir a pasear Te iba a llevar un lugar imaginario muy bonito, pero ya no tengo mi cosa ¿Qué lugar imaginario? Si no hay imaginario Mamá me dijiste que íbamos a salir a pasear y ahora ya se te olvidó Mira, vente por acá, es que te voy a llevar, es en serio, te voy a llevar un lugar nuevo ¿Un lugar nuevo? ¿Qué lugar lo vas a llevar? Así es, bonita, así es Mira, morita, para empezar, vamos a tener que... Mira, es que vente, sígueme, sígueme, sígueme Oye Oye, ¿qué hace esto, papá? Ahora sí, morita Ay Ay, 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 ay ¿Tu lugar mágico es...? A.. Papá Por favor, me fui de... Uy, te me acabas de mandar al chorizo, morita Yo también me fui al chorizo, me fui a la cocina ¿Qué pasó? Morita, yo estoy en un lugar... Morita Salme, morita Te acabo de ver flotar por las paredes Algo me dicen, que no vas a salir de ahí, ¿verdad? Morita, estoy muy bugati Ah, estoy Ahora, 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 listo, listo ¿A dónde fuiste? Estoy aquí en la... Viví cosas raras, Morita ¿Pero dónde estás? No te veo Dime, ¿a dónde voy? Atrás tuyo Papá, eso me llevó a la cocina también Muy raro Mira, mira, vente, vente, vente El lugar que te voy a llevar a pasar es aquí A ver, ¿a dónde vamos? Ahora, 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 ahora Quieta, 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 quieta Estoy quieta, ¿a dónde vamos? Pues dime, a ver, yo te estoy esperando Ay, ¿pero por qué me cargas así? No me puedes cargarlo, a ver Ay, ya no puedo Qué mentira Nah, ya no te voy a llevar a ningún lugar Bueno, vámonos de paseo Ay, mira, yo también puedo agarrarte No sabía que se podía hacer eso Sí, pero como... Como yo soy más pisado, pues se rompe Vente, Morita, vámonos en el garaje Oye, papá, ¿qué es esto que está acá arriba? Nunca lo había visto Morita, ¿me vas a comenzar a hacer caso? Me voy a comenzar a enojar y nuestra relación amistosa se va a comenzar a dañar Pero dime, ¿quién se hizo? No sé, Morita, eso tendrá que ser Ay Es una bolsa de... Ay Morita, estamos sacando bolsas infinitas Sí ¿Y cómo se abre esa bolsa? ¿Y para qué sirve? ¿Qué botamos? No sé, Morita, sinceramente No sé qué podemos botar aquí adentro Digo, no te sale algún botón o algo ahí que tengas que presionar Ñau, Ñau, amigo, Ñau, Ñau No, no te coma las frutas, tonto Morita, estoy viendo a ver si puedo hacer algo con él ¿Será que es para ponértelo en la cabeza a ti? A ver, pónmelo en la cabeza Pues no, ¿ah? Ñau, 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 Ñau ¡Suéltame! Ñau, Ñau, Ñau ¿Pero por qué me... Morita, vámonos ya a comer? Hazme caso, Morita, ya Es que, ¿sabes qué? Le he perdido todo, papá Que no me lo puedo ni comer No es comercible Morita, ¿pero por qué te quieres comer una bolsa? Ya no hay más bolsas Es porque no sé Morita ¿A dónde vamos? Vente para acá que vamos a pasear, Morita Vamos de paseo De paseo, por fin Sú, yo subo ¡Súbete! Voy A ver, abro la puerta ¡Ya estoy, papá! ¡Ay, ahí está! ¡Pámonos! Papá, pero sí está cerrado Morita ¡Ay, Dios mío! Es que mi hija ¡Ay, Dios! Ahora sí Pero estaba cerrado por tu culpa, papá Ahora sí Espero, mira Voy a dejar el coche aquí afuera Aparcado para cerrar la puerta, mira Espero que mi hija no se monte en mi coche Y me lo robe A ver Espero que no pase eso ¡Papá, ayúdame! ¡Me choco! ¿Qué pasó, hijo? ¡No! Papá, no se va a dejar esto ¡Ay, me choca, papá! ¡No! ¡No puede ser! Mi hija se robó mi coche ¡Oye! ¡Bájate de mi coche! ¡Ya vengo, Morita! ¡Ayúdame, papá! ¡Morita, apáguese! ¡No! Papá, no puedo controlar esto No puedo controlar ¡Papá, papá! ¡Acabas de explotar mi coche! ¡Papá, papá! ¡Yo no lo quería salir a pasear! ¡No puede ser posible! ¡Acabas! ¡Ay! ¡Salté! ¡Dios! ¡Vaya, papá! Tú, en este preciso momento Estás condenada a cárcel ¿Por qué me vas a mandar a la cárcel? ¿Qué? ¡Porque acabas de robar mi acto! ¡No! ¡Dios! ¡Te llevo, te llevo conmigo! ¡Ay, se rompió! ¡Te llevo conmigo! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Vueltame, que en este preciso momento Tú vas a entrar a la cárcel! ¡Venga, para acá! ¡No! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡No es inocente de nada! ¡No es inocente de nada! ¡No! ¡Me agarró de la cárcel! ¡Papá! ¡Estoy en la cocina! ¡Papá! ¿Por qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Estoy en la cocina! ¡Hola, papá! ¿Por qué me llevas? ¿Qué va la cocina? Si yo estaba supuestamente en tu cuarto No, papá, te lo prometo Yo estoy en la cocina No sé por qué ¿Cómo llegué acá? ¡Nam, nam, 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 agüita! Oye, papá ¿Qué me acabas de poner ahí? ¿Qué es eso? ¡Ahora sí! ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Por qué estás saltando lo loco? ¿No has quedado adentro? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¡Ahora sí! ¡Acabas de entrar a la cárcel! Oye, papá ¡No vas a poder salir nunca! Oye ¿Qué es eso? No sé, es un botoncito Está bonito ¡Morita! Creo que eso te tiene que... ¡Morita, tienes que hacer esa combinación! Oh, a ver, a ver, déjalo intento otra vez Es pa, 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 pa ¡Acabas de escapar de la cárcel! ¡Esto no es posible! ¡Esto no es posible! ¡Sí, fue Chile, sí, fue Chile! ¡No, tu cárcel es una tontería, mamá! ¡Eres muy malo, muy malo encarcelando bebés! ¡Voy a por ti! ¡No, no, 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 no! ¡Si tú vienes! ¡Yo te ataco! ¡Te ataco! ¡Primero aviso! ¡Tengo! ¡Tengo un arma en la mano! ¡Y! ¡Uy, voy a tocar! ¡Y! ¡Y! ¡Te llevó! ¡Ahorita sí! ¡Te llevó! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Listo, listo! ¡No pasó nada aquí! ¡Para dónde corres! ¡No, no, no, no! ¡No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie! ¡No! ¡Ah! ¡Y! ¡Por qué! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No, pero papá! ¿Por qué me tiras a...? Papá, pero... ¿Dónde estás? Mi hija se acaba de perder. ¿Dónde chorizo se fue? ¿Por qué? ¿Por qué me tratan así? ¡Soy solo un bebé! ¿Por qué me tiras por todos lados? ¡Soy inocente! Me voy a ir... Me voy a ir en este cohete. ¡En este cohete! ¡Ya te vi! ¡Es mejor que escapes antes de que vaya por ti! ¡Te van a ir a la cárcel! ¡Uy! ¡Cansadito! ¡Cómo chorizo se lanzó! ¡Se lanzó sin miedo de una casa! ¡Sí! ¡Por qué soy súper bebé! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a esconder! ¡Me voy a esconder! ¡Se me acaba de escapar mi hija! ¡No me vas a atrapar más en esa prisión terrorífica! Porque a los bebés no se les atrapa en prisión. ¡Mal padre! Oye, no puedo abrir esto, papá. No me deja. Ahora sí, papá. ¿Puedes buscarme? Ya no estoy. Oye, ¿dónde estás? ¡Ya no estoy! ¡Estoy escondida! ¿Dónde está la mija? ¡Estoy escondida! ¿Dónde estoy, papá? ¡Encuéntrame! A ver, tiene que estar por aquí en algún lado. Yo digo que por acá tiene que estar, ¿eh? Yo digo que por acá en algún lado tiene que estar. Ay, ya me dormí con la lechita. Ay, ay, am, 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 am. ¿Dónde estoy, dónde estoy? No sé dónde estoy, dónde estoy. Ay, ya desperté. Ay, esto se abrió. ¡Hola, papá! ¡Adiós! ¡Hola! ¡No! ¿Por qué te escapas? ¡Papá me metió a la prisión, escuziona de chicos! ¡No!